Con volver a mi tierra, sueño con casarme junto a mis padres presentes, ellos no estuvieron que presentes en el casamiento por civil, por tanto, tengo pensado ir para la Venezuela. Quiero decir también, aclarar, voy leyendo y voy aclarando lo que puedo. Jessica es una persona que levo en el corazón también, conocí la esencia de ella, más allá de las cosas con las que me conseguí acá afuera, que estaban a decir. Es decir, situaciones que no se saben si son ciertas o no, más mismo así quiero dejar un mensaje a las personas, ninguén se puede juzgar por su pasado. Es muy fácil apuntar el dedo para el frente, más lembrese que mientras estaban a apuntar un dedo para el frente, hay otros tres que están a virar para nosotros, por tanto, yo creo que ninguén se puede juzgar por su pasado. Más allá de eso, yo conocí la esencia de Jessica como persona, lo que ella quiso partillar conmigo, y aché que es una persona realmente especial, que ha pasado por muchas cosas duras en su vida. No esto a justificar, simplemente esto a decir que conocí la esencia de ella y es algo que yo valoro, la esencia del ser humano. También con Sonia, Sonia es una mujer increíble. Acá ya me están a hacer algunas preguntas que tienen que ver dentro de la casa, en tristezas en medio de tus amiguinos, tener indiferencia de tu saída. Es un yoga, es un yoga. Entendan que es obligatorio unas personas salir y otras no, por tanto, yo ha hecho que si salía Pedro, no solo salía Pedro, sino que también junto con él salía Jessica, ¿no? Entonces ya no era una persona, eran dos, y éramos además un grupo que tenía afinidad, personas que teníamos afinidad. ¿Cuál es la sensación de ver a su marido al llegar al estudio? ¡Uy, uy, uy! La sensación de ver a mi esposo fue realmente increíble. El corazón batió mil por horas, fue cuando yo llegué, así como cuando yo llegué a esa padería, oye para él y dice, yo me voy a casar con él. Fue una sensación así en el estómago, unas borboletas, no estómago, que yo no puedo explicar. ¡Opa! Fue algo realmente magnífico, fue hermoso, después de tanto ver, tiempo sin ver a mi esposo. Y siendo él la persona que siempre me apoyó y tuvo la iniciativa de que yo estuviese aquí en este programa, ¿no? No tenía palabras. No haces que te juntaste con un grupo errado. Yo no me junté con grupos, yo simplemente partílle más con las personas con las que achaba que tenía más afinidad, no tenía que ver con un grupo o no. Y tantas, tantas diferencias en cuanto a personalidad, personalidad es muy... Acher que en realidad tenemos cosas en común, por ejemplo, o amor, o grande amor incondicional que la siente por su familia, por su madre, por su hermano. Es la misma que yo siento con la misma intensidad por mi familia. Gratidão de la oportunidad de estar en Big Brothers, yo también. Si nos volviesen a preguntar si voltaríamos a vivir la experiencia, Soraya diría que sí. Y Aladito y yo también diría que sí. Tenemos cosas en común. Él es jornalista, yo también soy jornalista. Por tanto, entre tantas diferencias, puedo decir que tenemos cosas en común, mismo que teníamos maneras de reagir, muy distintas. ¿Están a entender? Ok, los fans de Pedro y a Jessica, ¿saben cuánto cariño tengo por ellos dos, por Pedro y por Jessica? Si ellos juntaronse, están en su derecho también por el facto de que es un yogo y cada quien está a defender a quien hacen. ¿Vos se acha que fue una buena líder? ¿Es que vos se sintió con las críticas de otros concorrentes? ¡Ah, esto es muy importante! Cuando yo llegué a la casa y dice que iba a ser líder, yo dice una cosa, espérala. Chava, voy a poner el teléfono para poder hablar mejor con vosotros. En esta casa, nadie se va a estar a marimbar conmigo. Si yo soy líder, yo soy quien pone las reglas y yo decidí tener una lideranza totalmente atípica y fuera de lo común de las lideranzas anteriores. Si me preguntan con mucha humildad y con mucho orgullo, tengo que decir que sentíme la mejor líder que pasó por la casa, porque tengo que hablar con sinceridad. Cuestó a brincar cuando falo de humildad, pero tengo que hablar con sinceridad. Tive la iniciativa de hacer muchas actividades en la casa, decidí a esta falsa boca de difamar. ¡No le estoy a difamar a nadie! Eso fue lo que alguien te dice. Tengo que decir que cuando yo llegué a la casa de Big Brothers y me tocó ser líder, yo dije, ¡Opa! Oyalá, en esta casa nadie se va a estar a marimbar. Por tanto, a la hora de sonar la música que nos acorda, nos corteemos una hora para la gente acordarse, asearse, tomar el baño, ir a tomar el pequeño almuerzo, inmediatamente comenzamos con las tarefas. ¿Qué aconteció? Que las personas no estaban acostumbradas a que les pusiesen una hora para hacer esas cosas todas e iniciar con las tarefas. ¡Y opa! Muchos no gustaron. Más mismo que no gustaron de eso, yo tengo certeza que gustaron de muchas cosas. Por tanto, tengo que decir que siéntome satisfeita con miña lideranza. Yo sé que yo no soy un cheque de 50 mil euros para agradar a todo el mundo, ¡pa! Por tanto, no esperaba que todo el mundo estuviese 100% de acuerdo con miña lideranza. Más, para mí, fue la mayor lideranza que pasó por esa casa. Y cuando digo que con humildad, estaba a brincar. Más, en verdad, siento eso. ¡Taca, taca, 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 fuera! Entra un poco acariñada. Estabas a esperar que Pedro acá fuera fuese tan un poco acariñada. ¿Está bien? Tengo que decir que Pedro siempre mantuvo una posición de respeto. De respeto con todas las meninas, con Jessica incluso. ¡Oh, Pedro! Le costó hasta dar un primer beijo a Jessica! ¡Jéssica, pavos! O sea, no acredita todo lo que Jessica tuvo que hacer para recibir un beijo de Pedro. Deja apasionar así muy fácil. No, Pedro, es un hombre muy duro. A ver, ¿cuál fue tu problema con Sue? Nunca lo hice mal. Ok. Quiero empezar a decir que creo que Soraya es genuinamente buena persona. Pero su personalidad no tiene mucha afinidad conmigo por el hecho de que yo demostré ser una persona que dice todo lo que piensa. Mismo sea bueno o sea mal, pero yo digo directamente que es lo que piensa. Entonces, Soraya es un tipo de persona que le gusta de, prefiere no decir las cosas y no magoar a alguien antes de magoarse la misma. Siempre dice todo con yeitinho, con cariño, mismo que no sea eso, realmente es mismo que esté sangrada. Procura decir las cosas con yeitinho, con muchas útiles y muchas veces no decir nada. Entonces, a partir de ahí, hubo ciertas diferencias, los cuales impidieron que formar una barrera entre nosotros. Nos cuesta entender una barrera en la que no sentíamos afinidad, ni ella conmigo, ni yo por ella. Más mismo así, es genuinamente buena persona. Solo que tenemos personalidades totalmente diferentes. Yo digo lo que tengo que decir y es que sé. No mentí. Quiero aclarar que...